Luego de una tenaz persecución, se logró con la captura de cuatro individuos, ya, se lo va a proceder a hacer el registro personal. Chepa acá uno, pa. Chepa acá uno, va a hacer registro personal. Encontrándole un arma de fuego, pistola, corte, no? Alivio 380. Abastecida, no? Voltece, quiere girar lentamente. La siguiente persona. Armas, armas. Un arma de fuego, pistola, saca la munición. Sacale y te abastecida. 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 A la siguiente persona también. Una pistola en arma de fuego. Pistola CZ, no? Abastecida. Sacale sus celulares. Una dietera. Caserina abastecida. Otra caserina abastecida. Dos celulares. Gire lentamente. Gire, gire, gire. La siguiente persona es en el Águila Venezolana. Igual, arma, arma, arma. Armas, fuego. Revolver. Revolver. Armas, fuego. Se leere, está abastecida. Está abastecida, ya? A ver, sí. Armas, fuego. Francisco Jacinalidad Francisco V Tour Rosario hay que ir por los alrededores, después nos ha gustado algo vamos a buscar, vamos a buscar hay una bolsa dentro ahi la bolsa, la bolsa ya, municiones, municiones de escopeta vengo déjalo sacalo en la franera, ponle la franera que extiende la franera cuantas colisiones se para el revólver no? se para el revólver si 9 municiones de revólver 9 municiones de revólver por delor 9 milimetros 6 2 este es revólver no? revólver vamos a buscar y a cuantos son? 1,2,3,4 4 intervenidos 2 de nacionalidad venezolana y 2 peruanos 3 millón que el revólver contiene 4 municiones con 4 puniciones hace una fila hace una fila mira al patrullero cuatro dos un 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!